Llegó la mujer del futuro. ¡Bravo! ¡Eso, mujer! Bueno, mujer, llegó la mujer del futuro y estamos aquí. Hoy es el día número 45 del reto de 45 días. Hemos terminado un reto completico. No fallamos ni en un solo día. Creamos nuevas neuronas. Nuestro cerebro nos prestó neuronas. Nuestro cerebro dijo, ¿sabe qué? Voy a empezar a creer en Mariana Edacardona López, porque Mariana Edacardona López cuando habla y dice que va a ser lo hace. Y ella está empezando a ganar valor y a tener creencia en ella misma. Eso fue lo que logramos en estos 45 días. Logramos enfocarnos en una sola en una en una sola pregunta por 45 días. Y dijimos, bueno, déjame pedirle al Espíritu Santo déjame decirle al Espíritu Santo ¿cómo recibo sus señales? Dígame cómo. Y durante esos 45 días nos mantuvimos enfocadas. Y en esos 45 días aprendimos a integrarnos. Esa fue la palabra que yo aprendí. Aprendí a integrarme. Estar en común, unión. Es como como que aprendí a cruzarme. Es como aprendí a tener todas estas conexiones cuánticas. aprendí que el perro usted no es una excusa para yo desconcentrarme. Es que se me mete debajo de la silla y me da miedo que si lo piso me muerde. ¿Cierto, Tony? ¿Que usted me puede desamorder? Claro. Cualquier perro te muerde si lo pisas. Cualquiera te muerde si lo agredes. Así es el cerebro, mi amor. Así es el cerebro. ¿Sí o no, Tony? Y se metió precisamente dentro de toda la mitad. Ay, señor, ayúdame. Estaba tan concentrada. Me va dando como un desespero. No hay nada perfecto. ¿Cierto? No, no hay nada perfecto. No importa. Yo quiero a mi perro. Me toca subir los pies. Cuidado, Tony. No me vaya a morder. ¿Ok? Después de este corto receso. Esto se llaman interrupciones cuánticas. Para ver qué tan equilibrada soy. Para ver qué tan utilizo todas las herramientas que se supone que he aprendido y que el Espíritu Santo muy divino, muy precioso me está diciendo, Marimilda, si el perro se le mete debajo de la mesa, tranquila, respire profundo. Tome agua y continúe. ¿Ok? Sin interrupciones. La vida no es perfecta, mi amor. ¿Quién le dice que la vida es perfecta? Claudia Patricia, ¿Quién le dice que la vida es perfecta? Que yo quisiera es otra cosa, pero que lo es y son diferentes. Te amo, Toni. Te amo, Toni. Esta es Marimilda. Así es. Así soy yo. Y así somos todas. solo que me observo, me puedo integrar, me puedo dar cuenta. Hay una parte de mí que es así, como, yo hay otra que dice, ay, tan bonita que soy, tan divina, tan hermosa. Pero, vuelvo y me integro, vuelvo y me enfoco. Día 45 del reto de 45 días con Marimilda Cardona López. Estoy aprendiendo a integrar Cardona con el López, Álvarez con el Gutiérrez, todas esas familias ancestrales, todos esos apellidos que traen en esa sangre tanta información, en ese ADN tanta información, pero, ¿sabe qué? Yo lo voy a a lograr unir. Tengo una vida completa ahora. Si me muero mañana, pues hasta hoy llegue Marimilda, sorry, por la noche, hasta luego, Dios la bendiga. Y si no, pues tengo toda una vida. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Alicia Guzmán, hola, Gloria Patricia, hola. Bueno, estoy mirando por dónde me he entrado. Estamos aquí. A ver, voy a poner una pantalla aquí arriba. Ayúdenme a compartir este video, por favor. Voy a compartirlo. ¿Cómo estás, Alicia? Qué gusto saludarte. Duramos 45 días, Alicia, conectada. ¿A usted no le parece una belleza? Esto es de aplausos, de qué rico abrazarnos, de qué rico decimos. Eso lo logramos, logramos terminar el reto. Ese cerebro de nosotras está maravillado, emocionado, fascinado. No sé. Sí, buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Mi cerebro anda feliz hoy porque logré terminar el reto con todos los problemas, con todo lo que se me presentó y enfocada a las 11 y 11, 11 y 11, 11 y 11, 11 y 11. Y ayer me decía alguien, y me decía, Marimenda, ¿por qué a las 11 y 11? Y yo le dije, porque para mí las 11 y 11 es un número que no se me olvida. O sea, a mí no se me olvida el 11 y 11. O sea, es como un número inolvidable, primero. Segundo, porque para mí significa que es el inicio de una nueva vida. Para mí significa que es el inicio donde las puertas del cielo se me abren. Así, así. Las puertas del cielo están abiertas para ti, Marimenda. Es tu decisión atravesarlas. ¿Y dónde están? Dentro de mí, no afuera. Afuera no hay ninguna puerta, mi amor, porque no la busque ni la encuentre. No hay ni una. Toca la puerta y se te será abierta, pero la tuya de adentro, de aquí, del corazón. Toca la puerta del corazón, su yo. No la puerta de nadie. No le toques la puerta a su esposo, la de su corazón, porque su esposo se encargará de poder abrir su propia puerta. No le toques la puerta del corazón a su hijo porque su hijo se encargará de abrir su puerta. ¿En qué me tengo que convertir? Me tengo que convertir en un ejemplo. Entonces, cuando yo soy un ejemplo, el cerebro tiene cuatro estímulos y ¿cuáles son esos cuatro estímulos? Los estímulos del cerebro son, primero, la imaginación. Segundo, estoy mirando arriba porque estoy compartiendo, pero mientras tanto voy hablando porque así somos las mujeres, hacemos dos cosas a la vez. Entonces, estoy compartiendo, está, ayúdeme a compartir. Entonces, el primer estímulo es la imaginación, el segundo estímulo es la motivación, el tercer estímulo es la pasión y el cuarto estímulo es el ejemplo. ¿Usted cómo estimula a sus hijos? Con el ejemplo, mi amor. ¿Usted cómo estimula a sus clientes? Con el ejemplo, mi amor. ¿Usted cómo estimula a su público? Con el ejemplo, mi amor. ¿Usted cómo estimula a su esposo? Con el ejemplo, mi amor. ¿Usted cómo estimula al perro, con el ejemplo mi amor ve aquí, está calmadito, tranquilito divino, precioso, ¿sí o no Tony? hermoso, divino, con el ejemplo mi amor, ¿cuesta? sí, muchísimo, mucho total, es todo toquele las puertas a su marido para que la quiera, deje de tocarle puertas al marido toquele la puerta a su nieta para que la quiera, deje de tocarle la puerta a su nieta, deje de estar buscando donde no se haya perdido las puertas del cielo están abiertas para usted, pero si usted le toca las puertas a usted dentro de su corazón y abre su corazón, y dice corazoncito lindo, hermoso, divino, precioso yo te empiezo a amar desde hoy y empiezo a amarme y atravieso todas las puertas dentro de mi serie, entonces me convierto en un ser divino, precioso y hermoso y la gente dice, ay Marimelda, usted cómo sabe bonita, Marimelda, usted cómo hace para vivir tan feliz, Marimelda, y usted con tantos problemas, usted cómo hace para vivir tan agradecida, Marimelda y usted cómo ha hecho para que su esposo la quiera Marimelda y usted cómo ha hecho para que su marido la quiera Marimelda y usted cómo ha hecho para que su hijo sea un buen hijo, Marimelda y usted cómo ha hecho para que usted tenga ahora un hogar como lo tiene entonces yo le digo lo que pasa es que yo he aprendido a amar yo he aprendido a valorarme y yo he aprendido a respetarme y he aprendido a que no nada de ahí afuera sino todo dentro de mí, no, pues sí eso parece un discurso, ¿no? huele a película huele a película pero esa es la película de tu vida precisamente, mi amor esa es la película de tu vida bueno, después de este corto saludo estamos hablando de que hoy terminamos un reto de 45 días y hoy completamos unas redes neuronales las redes neuronales las completamos hoy se demora 45 días para completar redes neuronales está científicamente comprobado que si usted durante 45 días repite y repite y repite se forman neuronas acá en el cerebro y empiezan esas neuronas a salirle unas esas neuronas producen unos neurotransmisores y esos neurotransmisores se van por todo el cuerpo y entonces el cuerpo se vuelve adicto a esas nuevas sustancias que son sustancias de felicidad de paz, de tranquilidad y entonces usted se vuelve adicta a vivir y a ser feliz porque ser feliz es un estilo de vida pero esto es todo un proceso entonces ya hoy hoy yo le aseguro que usted ya tiene en su ADN nuevas redes y nueva corre por su sangre nuevas sustancias antes corría por mi sangre puro cortisol y ahora está corriendo algo que se llama oxitocina algo que se llama la hormona de la felicidad entonces esa hormona hace que yo me rejuvenezca hace que me ponga más bonita hace que y no estoy diciendo que yo sea la más linda no yo tengo la convicción que soy la más linda que es diferente ahora si adicia dice linda pero no es una linda pues esa es tu percepción esa es tu opinión yo lo más importante es la opinión que yo tengo de mí misma conmigo misma entonces así dejo de pedirte aceptación entonces yo me acepto tal cual con 60 con 70 con 80 soy la vieja más linda del planeta Alicia usted es la vieja más linda del planeta Ana María usted es la vieja más linda del planeta Luisa usted es la vieja más linda del planeta Vanessa no sé qué se me hizo no sé si siguió enferma ay Viviana usted es la vieja más linda del planeta entonces somos unas viejas lindas y hermosas ¿sí o no? muy sigo por aquí voy a compartir por aquí bueno hoy vamos a hacer ya el cierre de estas neuronas y las neuronas una de las cosas que el ser humano tiene que son importantes me he dado cuenta que es una de las cosas más importantes que el ser humano que el ser humano tiene ¿sabe qué es? que el ser humano siempre quiere estar aprendiendo siempre quiere estar evolucionando y eso es lo que nos diferencia de los animales mi animalito está ahí tiradito debajo de mí dándome buena energía dándome ¿cierto mi amor? ¿por qué usted me está dando buena energía? hermoso una de las características de las personas cuando estamos en un nivel digamos como de aceptación de la vida es cuando los animalitos quieren estar a tu lado eso significa que hay una buena vibración porque cuando hay una mala vibración los animales huyen oiga los animales son más inteligentes que nosotros los humanos ustedes no han visto que cuando hay catástrofes los animales salen huyendo las aves se van antes de que suceda la catástrofe porque ellos tienen un instinto bueno vamos a sacar la mujer del futuro día 45 ay que emoción que emoción que emoción terminamos un reto el cerebro mi cerebro está tan contento y dice wow esa marimera good good hoy más vamos a premiar qué regalo nos vamos a dar a ver día día 45 del reto de 45 días porque 45 días metas en la cabeza 45 días son los días que se demora su cerebro a nivel neuronal para crear nuevas redes neuronales para crear para crear nuevos caminos usted no tiene que pelear con los viejos no pelee con los viejos caminos genere nuevos caminos el sabio mira hacia adelante el necio mira hacia la izquierda ok no se le olvide por favor yo ya creé una nueva red neuronal yo ya sé yo ya sé que todo está así para allá para allá para allá mi amor para allá bueno porque con María Inmenda Cardona López porque estoy trabajando mi ADN y cómo se llama el siguiente reto cómo es que se llama el siguiente reto ADN 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 y qué más es lo que aprendimos a ver a mí me gustaría que hoy hiciéramos un dibujo claro que Ana María ya hizo un dibujo donde se representó ella en lo que aprendió en estos 45 días y me gustaría que cada una de nosotras hiciera un dibujo donde nos representemos o sea yo qué aprendí de estos 45 días un dibujo que yo lo vea y lo pueda enmarcar aquí voy a enmarcar esto lo voy a enmarcar así como enmarqué miren este esta niña pataletuda esta niña pataletuda yo la enmarqué esta es mi niña pataletuda y esta niña ay le voy a enmarcar denme un segundito que es que yo este fue el reto la vez pasada que me di cuenta que tenía una niña pataletuda dentro de mi ser miren miren acá este este reto que fue hace como creo que fue el reto antepasado yo tenía un reto donde yo era estresada a 150% ahora soy estresada le bajé al nivel de estrés ¿por qué? porque me di cuenta que el estrés era lo que me engordaba yo estaba muy gorda y era subiendo subiendo de peso y yo decía pero porque yo subo de peso no entiendo si yo me cuido con la comida yo me tomo mi jugo por la mañana como dicen que hay que tomar juguito verde que con proteína que con duoprolesa que con todas las cositas que uno se compra para adelgazar y sin embargo mi cuerpo para arriba para arriba entonces me di cuenta que la gordura tenía una raíz y que la raíz de la gordura era el estrés y entonces me puse a mirar que el estrés me estaba matando y que el estrés era que vivía con el tiempo con mucho afán que era muy estricta soy muy estricta amor y menos estricta y mucho demasiado es a las 11 y 11 todos los días 45 días y mañana y terminamos hoy y ella quiere seguir mañana ¿por qué? porque quiere más porque quiere ser mejor porque quiere aprender porque quiere comprender porque quiere experimentar y eso es lo que me diferencia de tonicito esa es la única diferencia entre el animal y el ser humano que el ser humano quiere aprender y quiere comprender es lo único que nos diferencia entonces me di cuenta que el desorden quiero tener todo en control estricta me da impotencia cuando no cumplo las metas me da estrés la tecnología me da estrés la perfección soy muy exigente conmigo misma me siento culpable tengo a mi papá que no es fácil tengo a una mamá que está muerta y tengo muchos hubieras hubiera hubiera hubieras tengo muchas facturas que pagar tengo carro tengo casa tengo facturas tengo perro tengo celular tengo tantas facturas tengo tanta responsabilidad y no me reconozco como ser humano les pare de poquito este reto pero fíjense que trascendí esto ya no ya no soy no es que no sea esto yo sigo siendo esto pero ya me puedo observar y puedo ver en mi niña interior que es esta niña que se me hizo mi niña así buenos días para todos buenos días Luisa en Mocha y yo decía Moisa Muñeca en Mocha entonces este esto yo quisiera enmarcarlo también y no sé vamos a ver cómo lo hago cómo lo enmarco para que cada vez que terminemos un reto nosotros lo podamos enmarcar yo creo que voy a este lo enmarqué este lo enmarqué este lo 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 enmarqué porque me di cuenta de que yo tenía una niña una niña patalituda una niña abandonada una niña con tanta inseguridad oh my god entonces hoy quiero hacer como como un recuento como algo una reprogramación hice una reprogramación neurocuántica eso hicimos nosotras en estos 45 días nosotros reprogramamos nuestra mente pero incorporamos algo súper especial que se llama el Espíritu Santo porque aquí había mucho había mucha programación y había mucha cosa técnica pero me gustó mucho este reto porque incorporé el ser divino que hay en mí incorporé esa parte cuántica esa parte imaginativa incorporé ese Espíritu Santo entonces cómo recibir las señales del Espíritu Santo eso fue lo que incorporé y me encantó tan bella yo te amo más yo te amo más yo te amo ok entonces cómo recibir las señales del Espíritu Santo me gusta tanto lo que estoy haciendo me encanta me encanta día 45 del reto de 45 días eso me hace a mí un ser completo hoy me siento completa ¿por qué? ¿por qué me siento completa? porque terminé un ciclo terminé un ciclo mira esto es tan mágico que esto es un ciclo esto es un ciclo y y y es un ciclo que yo puedo verlo así puedo verlo así y yo veo que esto es una integración ¿a qué se les parece eso? ¿qué están viendo ustedes ahí? ven hay un nueve acá hay un ojito con nueve bravo qué mozura qué mozura de esto y qué cosa más de nueve tenemos nueve me encantó muchísimo incorporar el espíritu santo en mi vida aprendí cómo recibir las señales soy José cruzado exactamente soy una semilla aprendí que la oscuridad es necesaria para ver la luz aprendí que puedo equivocarme y puedo intentarlo y aprender de mi pasado la mujer del futuro se forma día a día integrar mira integramos mira te lo juro que no vuelvo y vuelvo y insisto 45 días y yo siempre me he preguntado por qué 45 o sea por qué 45 días por qué en 45 días por qué en 45 días se forma una red neuronal por qué 45 días se demora por qué 45 por qué por ejemplo los retos de 7 días no funcionan los retos de 21 días no funcionan los retos de 33 días no funcionan por qué funciona un reto de 45 días ustedes no se han preguntado entonces resulta que científicamente usted sabe que los científicos siempre quieren investigar todo y pues por ahí estaba leyendo y quiero leerles algo que estaba hoy leyendo y dice me encantó miren esto que me encantó dice normalmente el científico quiere normalmente el científico quiere buscarle todo como algo que esté científicamente comprobado y que esté materializado entonces dice a medida que los bioquímicos profundizan en su descubrimiento sobre la impotente complejidad de la vida resulta evidente que las probabilidades de un origen accidental son tan pequeñas que deben descartarse por completo la vida no puede haberse producido por casualidad vuelvo y leo ¿cómo les parece eso que encontré tan lindo? ¿quieren que se lo vuelva a leer? voy a volverlo a leer porque yo no lo entendí muchachas yo no entiendo a veces cuando leo tengo que leer como tres veces dice a medida que los bioquímicos ok yo estoy dando como yo soy contadora pública titulada de la universidad autónoma latinoamericana yo soy una mujer de números 45 igual a 45 y 4 más 5 me da 9 igual a 9 4 4 más 5 9 igual a 9 miren que aquí está la contadora pintada soy contadora pública titulada de la universidad autónoma oiga no se me escapa nada 45 igual a 45 si usted va a hacer un reto de 45 días y hizo 2 mi amor a usted le falta algo la contadora de la compañía 2 más 2 son 4 y no me diga 399 el punto 99 se los llevo el espíritu santo porque vaya a ver la gente que me conoció de contador y verá como peleaba yo por el centavo que me faltaba porque como contadora 9 igual a 9 mi amor activos más pasivos igual a patrimonio y no me busque más pelos a la hoja y no me hable de las 4 patas del gato más una que se le perdió y la otra que le quedó atrás ay no 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 a mí hábleme que es lo que usted quiere y dígamelo esa es mi esencia como contadora y racional entonces 4 más 5 me da 9 y 4 más 5 me da 9 yo en todo lo que hago veo números esa es mi educación soy muy racional soy como ok muéstrame yo meto el dedo yo soy como santo tomás que quiere meter el dedo a ver si es verdad que pasó lo que pasó y lo que dijeron porque no creo esa es marimela entonces me pegó a la ciencia y entonces me pegó a los científicos y entonces la neurociencia me dijo a mí que en 45 días se formaban redes neuronales y me lo dijo un médico neurocientífico vaya y busque neurocientíficos en cuantos días se forman redes neuronales entonces yo encontré que se formaba en 45 días y yo ah bueno entonces si yo voy a formar redes en 45 días entonces voy a hacer un reto de 45 días porque los retos de 7 días no me sirven esos esos son de mentiritas esos son jueguitos y los de 21 días también son otros jueguitos yo quiero formar redes neuronales en mi vida entonces el científico me dijo ah Marimeida mira se forman en 45 días y yo si una red neuronal se forman si y un óvulo y una célula y todas esas cosas biológicas se forman en 45 días y yo ah I got you I got you cascume 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 salió si salió el cascume y dije claro Marimeida 45 días vamos a hacer el reto para formar redes neuronales listo entonces resulta que como solta en científica y me pongo a averiguar todo lo científico lo estoy encontrando aquí que dice a medida que los bioquímicos que estamos haciendo nosotras somos estamos creando redes neuronales estamos haciendo que nuestro cerebro genere nuevos bioquímicos cuáles bioquímicos el estrés que bioquímico genera a ver vamos a haciendo atando caos y continuando con este reto anterior este fue un reto ya pasamos y le incorporamos el espíritu santo y ahora vamos para otro reto que es el de reprogramar el ADN cuántico si o no pero entonces vamos por vamos por vamos cerrando ciclos entonces en este ciclo me di cuenta que el estrés generaba una sustancia bioquímica que se llama cortisol y adrenalina y que quemaban mi cuerpo y que eso hacía que yo cada día me inflara me inflara me volviera más vieja más fea más desgraciada más deprimida más infeliz y más pobre entonces yo dije un momentico paremo y al estrés mi amor y vivamos así más tranquila y vamos a llamar al espíritu santo porque el espíritu santo nos da paz y nos da tranquilidad entonces nos fuimos y lo llamamos por 45 días y entonces hoy apareció otra nueva María Imelda y entonces resulta que hoy estaba leyendo aquí y dice así reprogramar el ADN cuántico me encanta a mí también me encanta esto es una maravilla ustedes miran lo que aprendí a medida que los bioquímicos profundizan en sus descubrimientos sobre la imponente complejidad de la vida resulta evidente que las probabilidades de un origen accidental son tan pequeñas que deben descartarse por completo la vida no puede haberse producido por casualidad es que es maravilloso miren aquí lo que dice si la tierra no estuviera inclinada no habría estaciones día a día y tendrían la misma duración todo el año la cantidad de energía solar que llega a un determinado lugar de la tierra sería constante durante todo el año pero la tierra está inclinada en un ángulo de 23.5 centígrados cuando es verano en el hemisferio norte en fin o sea en resumidas cuentas tiene que haber algo extra sobrenatural tiene que haber algo más grande que nosotras mismas en sí y que tiene que haber una divinidad y tiene que haber un espíritu que es santo y cada vez que el científico toca una puerta y descubre otra dice yo sí existe y cada vez que toca una puerta y abre otra dice yo sí existe entonces el espíritu santo en nosotras sí existe y entonces ¿qué es lo que dio aquí? 4 más 5 9 y 4 más 5 9 y se acuerdan del bendito 69 que nosotros lo volteábamos y era un 6 y lo volvíamos y lo volteábamos y era un 9 y eso ¿qué es? la palabra que Luis acaba de decir integridad wow buena información reprogramar el ADN y cuantos Luis a descubrir mi tercer ojo las puertas del cielo están abiertas así se llama mi nuevo libro y todo me va encajando todo me encaja ay me encanta me encanta es que quería leerles algo que había por aquí más chévere mira el ADN de nosotros que vamos a trabajar mañana que empezamos el nuevo reto de 45 días que vamos a hablar de ADN cuántico reprogramación de ADN cuántico mira mira lo que dice acá el ADN esperen que es que lo tengo que encontrar según dicen se necesitaría una enciclopedia de mil volúmenes para guardar todos los datos que contienen el ADN de una persona ¿oyó? anótenme ahí quién va a empezar en el reto de 45 días pero si tiene la firme condición de que va a terminar los 45 días si no no se inscriba si todavía lo duda no se inscriba porque esto va en serio esto va en serio con nosotras mismas va en serio es un compromiso así como cuando uno se pone esta argolla que ya ni me sale así es un compromiso me comprometí con mi esposa con mi esposo hay 20 mil hombres en la calle que me miran y me dicen ay mamacita tan linda y yo ay perdón soy casada señorita ustedes soltera soy felizmente casada mi amor entonces cuando yo digo que soy felizmente casada echo a todo el mundo ¿por qué? porque yo elegí a mi marido fue una decisión así son los compromisos pero no por nada más sino porque yo me comprometí hay mil millones de hombres sí pero es que yo quiero a uno en mexicano se llama Leonardo y ya hay 10 mil millones de muchachitos de 22 años sí pero yo quiero uno se llama Santiago y tiene 22 años y ya y entonces Luisa hay miles miles de muchachitas de 28 años pero Luisa me dijo ay yo quiero estar con usted quiero que usted sea mi mamá entonces ya Luisa ya es mi hija pero es una o sea no son todas las muchachas de 22 años es una y vamos y vamos seleccionando yo voy por más terminé este voy por más esa con Luisa bravo eso 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 que rico que emoción cumpleaños ah no Toñito que me dio este conjunto que ay miren lo que me regaló mi cuñado o sea que él me ve una mujer fitness no del día de la madre a ver celebramos la vida hoy hace 12 años mi hermano ay hoy hace 12 años murió su mamá y hoy celebrando la vida fue ella quien sembró semilla de amor en mi vida ay que cosa más linda tan linda hermosa mi mamá también ya hace un año abril mayo junio julio un año y tres meses pero la llevo aquí en mi corazón porque ella también ella también sembró en mí la semilla del amor y el valor por mi cuerpo sí señora mira según dice se necesita una enciclopedia de mil volúmenes para guardar todos los datos que condiene el ADN de una persona tanta información es como una estatura e innumerables detalles propios de cada antiguido si para realizar los planos de un edificio se necesita un meticuloso diseño quien diseñó los complejos planos del ser humano quien diseñó los complejos planos del ser humano los órganos del cuerpo son tan prodigiosos que no existe ningún aparato o máquina creada por el hombre que se complete ni remotamente el más impresionante de todos los cerebros se dice que la transmisión de información dentro del sistema nervioso es tan compleja como la mayor central telefónica del mundo la capacidad que tiene el cerebro humano de solucionar problemas supera con gran diferencia a los ordenadores más potentes eso está en una enciclopedia británica los científicos oiga los científicos no dejan de asombrarse al examinar el funcionamiento del cerebro requiere de mucha fe creer que los átomos y las moléculas adecuadas pueden haberse unido por el azar para crear este maravilloso órgano si la tierra no tú es que o sea yo me comería toda esta información me levanté a las ¿qué horas eran cuando me levanté? no, no, no fue a las 5 de la mañana hoy fue domingo pero mira los domingos yo no hacía los videos los domingos yo faltaba al reto yo misma faltaba al reto Luisa Luisa le cuento un secreto les cuento un secreto de los retos se me sale esto ¿quieren que les cuente eso? no sé si cerré mal esto todo mal cerrado ¿quieren que les cuente un chisme de los retos? no se les vaya a olvidar la imagen vayan haciendo la imagen de lo que aprendieron claro que ayer Ana María me pasó la imagen pero bueno de todas maneras si la puedes hacer hoy porque la vamos a enmarcar ¿sí? esto también lo voy a enmarcar este ya la tengo enmarcada porque yo tengo una niña que es miedosa vean la niña como es es estresada es controladora es desordenada es estricta ella siempre está de afán ella no cumple no cumple con las metas ¿quieren un chisme? venga le cuente el chisme imagínese que yo este reto es el primer reto que lo termino completico que no hubo ni un solo día que yo no falte al reto ¿y sabe cuánto hace que yo llevo haciendo este reto Luisa? un año pero no le vaya a contar a nadie porque me descubre lo que pasa es que no había encontrado gente como Luisa no había encontrado gente como Ana María a Luisa no sé si Alicia terminaste el reto los 45 días y si Alicia hizo las fotos y si Alicia pasó las fotos al whatsapp no recuerdo o si no sé pero yo sé que Ana María y yo sé que Luisa terminaron los 45 días y pasaron la foto los 45 días estuvieron presentes en algunos Facebook Live pero en otros no y sin embargo se desatrazaron y hicieron los 45 días entonces como yo en mi mente decía uy Ana María tomó ese video yo hace un año pero pues este es chisme ya hace un año yo empecé con los retos busquen y verán que yo tengo los retos hace un año y entonces ah Lupita Lupita estuvo en uno de los retos ya me acuerdo Lupita era una de las que estaban en los retos Vanessa no sé Vanessa ojalá Dios quiera que esté mejor de salud hace días no hablo con Vanessa porque está muy enferma en fin el punto es que los domingos yo no hacía el reto y yo ah pues yo no veo a nadie en serio pues para los que son indisciplinados pues yo también soy indisciplinada nadie me ve nadie se va a dar cuenta si yo hago o no hago el reto no me importa ¿saben qué? yo los domingos yo no hacía el reto los domingos me emborrachaba ay mani me decía ¿a usted le gusta el tequila? que mucho no me gusta me encanta me encanta el tequila me gusta tomar me gusta la música me gusta rombear y al otro día amanecía en guayabada y no era capaz de levantarme de la cama porque los ojos no podía y porque decía este guayabo me va a matar no soy capaz de levantarme y no hacía el reto pero como nadie sabía al otro día yo llegaba y ponía una trampa y la trampa por ejemplo como el domingo no la hice entonces ponía como si el domingo no hubiera existido pero como nadie estaba conmigo en serio haciendo el reto entonces yo dije no me importa pero de tanto hacerlo y de tanto hacerlo y de tanto hacerlo apareció Luisa y de tanto hacerlo y de tanto hacerlo apareció Ana María y entonces los domingos yo pensaba uy si Luisa está esperando el reto a las 11 y 11 uy si Ana María está esperando el reto a las 11 y 11 yo me tengo que levantar porque yo vi que Luisa y Ana María estaban en serio y ellas marcaban esto y le colocaban número día 1 número día 2 número día 3 número día 4 número día 5 y yo yo no puedo faltar porque ellas se van a dar cuenta que yo falté o sea les estoy confesando a mí me daba pena y yo decía uy qué pena y que yo no llegué entonces Luisa va a decir ay no llegó Marimelda y entonces el día queda en blanco gracias Luisa gracias Ana María porque ustedes dos con pasar esas hojas todos los días con marcarlas con colocarle el reto me motivaban a mí de una manera inconsciente y esta niña pataletuda que a veces se pierde porque esta niña tiene en la sangre una cosa que se llama depresión y alcoholismo o sea usted María Imelda es alcohólica pues yo creo creo que tengo algo de alcoholismo ¿por qué? porque me gusta tomar el cuerpo lo sabe el viernes el cuerpo dice María Imelda va a tomar me sabe me sabe a tequila me sabe a vino me gusta el vino me gusta el tequila y creo que me lo merezco y es una forma de recompensarme pero no tan 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 que al otro día no sea capaz de levantarme hoy es domingo y hoy me levanté hoy es domingo y hoy día 45 del domingo hace cinco hace cuántas semanas son los 45 días son seis por siete cuántos son los días cuántas semanas son que se me olvida siete semanas 45 dividido por siete cuánto da ay María Imelda es que es que yo soy así yo tengo que saber exactamente yo no puedo decir que 80 no 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 y la mente no me da 45 días dividido por siete son seis semanas con cuatro días o sea que seis domingos hace que yo no me emborracho ni pierdo el sentido como para amanecer con dolor de cabeza y no estar con ustedes a las once y once entonces yo pregunto sirven los retos para mí sí porque me han ayudado a que yo tenga control en la forma como tomo María Imelda es que se está confesando que es alcohólica sí hombre que sí que sí que sí me gusta mucho el tomar sí y el viernes el cuerpo lo sabe ay el viernes le digo a mi esposo mi amor vámonos a bailar mi amor ya estoy aprendiendo zumba para que me invite a la discoteca todo es exacto exactamente Alicia nuestro cuerpo es matemático nuestro cuerpo es exacto y esa es la grandeza de Dios y Dios existe sí existe así como existe en mi imaginación que usted no habla yo no veo lo que usted ve pero así como yo creo en mi imaginación así estoy completamente segura que Dios existe como existe esta electricidad que yo no sé cómo aparece pero que existe la luz así sin explicación y mientras más científica me vuelvo más creo en Dios mientras más científica me vuelvo más creo en Dios era que les quería leer algo pero es que no lo encuentro porque mira por otro lado nuestro cuerpo en nuestro cuerpo hay unos cien billones y se escribe uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce ceros a la derecha nuestro cuerpo tiene cien unos cien billones de microscopios hola para esto haciendo el video en nuestro cuerpo hay unos cien mil billones de microscópicas células las cuales son tan complejas que se les ha comparado a una ciudad con generadores de energía y sistemas de administración transportes y defensas además su núcleo alberga el ADN un intricado material que contiene decenas de miles de genes o sea nosotros es que según dicen se necesitaría una enciclopedia de mil volúmenes para guardar todos los datos que contiene es que me me encantó esta información que encontré por acá donde habla mira la victoria será de uno solo 150 millones de espermatozoides no lograrían llegar a tiempo a su objetivo el óvulo maduro el óvulo maduro y morirán en el intento quien triunfe tendrá el privilegio de ser una nueva persona cuántos espermatozoides salen en el hombre cuando va a fecundar una mujer ni 150 millones y usted nació y entonces o sea esto es que es una nueva y nació una nueva persona los espermatozoides van en su precipitada carrera por el cuello uterino atraviesan el útero y llegan a las trompas de palopio al llegar a esta altura la mayoría ha quedado atrás apenas un centenar sigue en pos de la conquista no mejor dicho sabe que nosotros somos un milagro si o no apá somos un milagro entonces Dios existe pues yo si quiero creer en Dios lo voy a incorporar en mi vida porque porque no hay otra salida y eso si Dios no existiera no estaríamos acá nunca entonces Dios hay que meterlo aquí en la vida de nosotras pero así mejor dicho bueno que más que más aprendimos aprendí integridad me gustó este este símbolo que acabé de de ver nueve cuarenta y cinco días cuatro más cinco es nueve el reto es de cuarenta y cinco días me da nueve y nueve es igual a nueve y si yo lo volteo me da una semilla y esto es casualidad y todo va encajando yo no sé no sé si será así no sé si no será pero a mí me va dando que nosotros somos seres divinos y perfectos y que la perfección de Dios ahí no hay o sea esto no esto no es así y no me y me gusta pensar y me gusta sentir que existe algo sobrenatural porque me aterra cuando dicen que no existe nada que no lo inventa que no lo inventamos que que no sé me da como a ver es una sensación a mí me da una sensación de satisfacción saber que existe un poder superior y que yo todo lo puedo en Cristo que me favorece y que yo podría andar entre monstruos y serpientes y que nada me pasará porque yo estoy protegido podría andar entre 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 ¿cómo es que se llama esa? yo aquí tengo la espérenme un momento y cada uno tiene su religión y cada uno tiene su cultura y mire el que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso dice el Señor tú eres mi refugio mi castillo mi Dios en quien confío solo él puede liberarte de las trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirán con sus alas y bajo ellas estarás seguros su fidelidad te protegerá como un escudo no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caerán a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti nada te pasará solamente lo habrás de presenciar verás a los malvados recibir su merecido ya que has hecho del Señor tu refugio del altísimo tu lugar de perfección no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas te levantarán con sus manos pero no tropieces no tropezarás con piedra alguna podrás andar entre monstruos y serpientes pero a ti nada te pasará yo los pondré a salvo fuera del alcance de todos porque me ama y me conoce cuando me llame le contestaré yo mismo estaré con él lo libraré de las angustias y lo colmaré de honores lo colmaré de honores le haré disfrutar de una larga vida y lo haré disfrutar y lo haré gozar de mi salvación mira esto se lo leía yo a mi mamá cuando estaba enferma todos los días por la mañana por la tarde y por la noche y le decía mami porque si usted se muere resulta que cuando uno se muere el cerebro crea unas neuronas y si usted cree en Dios y si usted cree en algo que tenga fe usted se muere y usted puede andar en todas esas tinieblas y puede andar en toda esa oscuridad y va a llegar los ángeles y la van a salvar y van a ir y va a pasar a otra dimensión oh my god no me dejan terminar este teléfono entonces es y yo le leía y yo amá acuérdese que usted se va a morir pero que ese cuerpo que usted tiene ese no es su cuerpo su cuerpo va a ser uno más bonito va a ser uno más hermoso y usted podrá andar entre monstruos y serpientes y a usted nada le va a pasar amá usted confíe 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 y así se murió mi mamá con esta frase con esta oración y todos los días se la leía y todos los días se la leía y mi mamá yo no sé para dónde fue porque yo no sé después de allá porque no he ido pero yo la cuando yo la sueño y cuando yo la tengo la tengo en mi energía la tengo en mi vida entonces yo sí creo y quiero creer entonces es yo creo en mi imaginación usted ve lo que yo me estoy imaginando no lo ve pero yo creo en ella y también creo que existe un dios y creo que existe un ser superior y creo que nosotros somos un milagro entonces hay dos maneras de ver la vida una como un milagro y la otra como no un milagro usted escoge don Darío usted cómo quiere ver la vida como un a ver a ver espere que para que lo escuchen aquí usted cómo quiere ver la vida don Darío o sea que usted prefiere ver la vida como un milagro claro qué cosa más hermosa este viejo hermoso y uno de 80 años se vuelve más crédulo de dios cierto claro muchacho es medio malo usted de 22 años creía tanto en dios como creía ahora no era tanto ah o sea usted de 22 años no creía tanto en dios como creé hoy sabes que yo todavía había sido creyente de dios porque yo fui creado en la iglesia católica ah bueno listo Ana María llega tarde pero llegaste Ana María y tú fuiste una de las personas que me motivó a ver hacer este reto y les confesé una verdad sí o no ah apá cómo era yo los domingos cuando usted estaba aquí de vacaciones confíese la verdad íbamos a misa y pasábamos bueno pero pero yo había días que amanecía ¿cómo? como en Guayaba ahí tengo un testigo y hubo días que no hice el reto ¿cierto papá? si vieron el testigo que tengo mi papá estuvo aquí en noviembre y hubo domingos que yo no hice el reto porque amanecía en Guayaba pero como ahora encontré a Ana María y como ahora encontré a Luisa y yo decía uy Ana María está ahí Ana María tú me inspiraste no sabes cuánto en que yo todos los domingos hiciera el reto tú no sabes el valor que le diste a este reto en mi vida entonces a veces a veces creemos que nosotras las que estamos haciendo esto somos las que ayudamos a la gente y no es así son ustedes los que me ayudan a mí a que yo logre lo que yo deseo es al contrario es al contrario pero miren el contrario cuando se unen forman una semilla y eso se llama integridad mira yo ahora en este momento me surge una imagen que quiero formar y es esta esta imagen me acabo de llegar esta imagen me acabo de llegar o sea yo soy yo soy yo soy una yo soy como una semilla y esa semilla yo la tengo que integrar yo la tengo que unir y entonces yo puedo ser un seis como puedo ser un nueve todo depende de donde yo lo mire yo puedo ser oscura pero también puedo ser luz todo depende de donde yo lo mire todo depende de mi percepción y entonces Ana María me ayudó a que en estos 45 días yo estuviera ahí ¿por qué? porque en la mañana yo me levantaba y yo decía uy es más anoche dije va a ser el reto y el día número 45 y no quiero ni amanecer en Guayabada no quiero amanecer cansada y quiero convertirme en el ser y en la persona que la mujer del futuro se imagina y entonces yo pensé la mujer que yo deseo la mujer que yo quiero la quiero borracha honestamente papá ¿a usted le gustaría que yo siguiera borracha todos los domingos? no hombre a usted no le gusta a usted el borracho me cae mal a usted el borracho le cae mal pero a usted le gustaría que yo siguiera borracha todos los domingos así y que diga no me voy a levantar porque el guayabo no me deja y no voy a hacer el reto y qué importa yo trabajé voy con trago y no me gusta borracho y tiene una hija borracha no no papá tiene una hija es borracha ese era el pasado de María Ineida ah bueno entonces para mí hay un nuevo reto logré por seis domingos mantenerme sobria logré por seis domingos papá que no amanezco en Guayabada para poder dar la conferencia entonces vale la pena o no vale la pena hacer este reto para mí claro que vale la pena claro que vale la pena y mucho ¿por qué? porque yo me sobrepasé a mí misma había una parte de mí que es hay una parte de mí que le gusta beber hay una parte de mí que le gusta emborracharse hay una parte de mí que se le borra el casé ustedes saben que es que se le borra a uno el casé y que uno no sabe lo que hizo el día anterior horrible y que no sabe cómo llegó a la casa horrible Maribel Daya si era usted o sea tampoco tanto pero casi que si no le prestó atención lo logro o sea ahí es donde existen los mundos paralelos ahí es donde están los viajes cuánticos y usted se convierte en lo que usted se enfoque y hoy terminamos con esto ahora mañana vamos a empezar un nuevo reto Ana María me dijo que va a continuar en el nuevo reto lo importante el cuerpo todo es redondo como los dedos de la cabeza nada termina en triángulo el cuerpo todo es redondo como los dedos la cabeza y nada termina en triángulo mira Alicia no me había dado cuenta de eso sí es verdad vea Alicia esa es una buena perspectiva no había visto eso mira sí aquí hay un dedo los dedos los dedos de la mano mira sí terminan en redondo mira qué simpático yo quiero ver esto es oscuridad pero también hay luz bueno bueno terminamos por hoy pásenme la foto por favor la foto es para 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 enmarcarla si la pueden enmarcar la pueden enmarcar porque eso nos ayuda a que cuando vemos esta niña así pataletuda esta niña en el reto pasado no apareció por seis domingos se emborrachaba y amanecía enguayabada y esta nueva mujer de hoy ya lleva seis domingos que está sobria entonces sirve claro que sí sirve estoy no me he engordado estoy conservando la línea apá como me ve me ve más gorda más flaca está muy bien vea está muy bien muy bien vea no tengo ya ni tanta barriga no no es que estar muy bien y no que estar muy bien has trabajado muy bien el cuerpo ¿cierto que sí? sí ok ese también es otro y la cara como me la ve que bacano o sea que sí podemos rejuvenecer apá las mujeres de 50 años en su época ya estaban viejas y veanme una mujer de 50 bien llevadita bien organizada no he faltado a la gimnasia no he faltado a la piscina me estoy cuidando con la comida mire aquí estoy tomándome mi juguito o sea que el reto de 45 días si funciona apá claro como no yo sabía cuidarse funciona cuidarse funciona claro cuidarse funciona bueno mañana nos vemos mañana comenzamos con un nuevo reto que se llama ay ¿cómo se llama? el nuevo reto ay se me olvidó muchachos ¿cómo se llama el nuevo reto? 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 ¿cómo se llama el nuevo reto. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con la reprogramación del ADN cuántico. Vamos a seguir en reprogramación de tu ADN cuántico. Listo. Quiero que sepan que de igual manera vamos a continuar con el libro. ¿Por qué? Porque esto es una, digamos, como una continuación. ¿Por qué? Porque para reprogramar el ADN cuántico y para que el cerebro nos preste neuronas tenemos que continuar con estos cuatro estímulos que le hacen falta al cerebro para que el cerebro nos preste neuronas y son la imaginación que es lo que vamos a continuar trabajando, la motivación que es sin motivación no vamos a reprogramar ningún ADN cuántico, sin pasión no se puede reprogramar el ADN y sin ser el ejemplo tampoco porque la herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos está en la sangre. La herencia que mi papá me va a dejar está en la sangre no es en los bienes materiales que él me dio ni siquiera en la educación de la universidad sino en la sangre. ¿Cómo es la sangre de mi papá al momento de morir? ¿Cómo fue la sangre de mi mamá al momento de morir? Esa es la sangre que me marca a mí y a mi descendencia. Entonces el trabajo de nosotros no está en lo material sino en lo en el ADN. Esa es la verdadera herencia porque yo soy la tierra prometida. Entonces vamos a trabajar eso continuamos con esos cuatro estímulos y mi próximo reto es que para el 22 escriba ahí grandototo el 22 de ay qué reto el que tengo muchachas ayúdenme por favor papá oiga mi próximo reto ¿Quieres saber cuál es mi próximo reto papá? Mi próximo reto es ah bueno venga pues yo le muestro a mi papá mi próximo reto vea mi próximo reto es este papá mío vea ¿Cómo le parece este libro? ¿Cómo se llama ese libro papá? no no este que está ahí ese no lo tiene usted ese no lo impreso ah no son más de uno de uno que tiene ganas de comprar el segundo pero ¿cómo se llama? no lo puede leer ahí o no lo ve no no alcanza a leerlo no alcanza a leerlo las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu ADN cuánto ese es el nuevo libro y el reto es tenerlo en mi mano físicamente el 22 de agosto si escuchó María y me diga lo que se está metiendo usted ya en el nuevo libro pero lo tengo que tener físico o sea mi nuevo reto es que para el 22 de agosto este libro el libro esté físicamente impreso ese es el nuevo reto mío que ya no tenga este libro impreso sino el otro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti entonces cierro con esto mi próximo mi reto que empieza mañana se llama reprogramación de tu ADN cuántico reprogramación de tu ADN cuántico espero yo anoto acá reprogramación de tu ADN cuántico reprogramación reprogramación de tu ADN cuántico cuántico ese es el ese es el título del próximo reto de 45 días que comienza mañana y yo para el 22 de agosto tengo que tener impreso el libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti me comprometo a hacerlo hasta la 12 se me atragantó porque tengo susto ay Dios mío ayúdame ay los retos me dan susto me muero del susto pero yo ya creo más en mí ya creo que yo puedo cumplir más gracias Ana María porque me ayudaste tú no sabes cuánto me ayudaste para que yo estuviera aquí todos los domingos tú siempre estuviste en mi mente y yo decía Ana María está allá día número uno día número dos no yo voy a estar ahí entonces esto es una unión definitivamente y esta es la imagen que me sale hoy a mí de cómo recibir las señales del Espíritu Santo y me siento en apá le voy a decir una cosa que yo estoy sintiendo en este momento yo a mí me descomulgó la iglesia que porque yo me separé y no me daba la comunión común unión y sabe cómo me siento hoy conmigo en común unión y con esto me siento bendecida y agradecida no en la iglesia católica a mí me descomulgaron porque soy separada y porque me deseparé de un hombre que no me daba buena vida y que yo tampoco le daba buena vida a ese hombre y que tampoco para mí era lo ideal para mi hijo y rompí con paradigmas y rompí con cosas que son difíciles porque son creencias y para mi mamá fue lo peor que yo pude haber hecho haberme separado pero sin embargo hoy me doy mi comunión y hoy me la estoy dando hoy me estoy diciendo Marimelda tranquila tranquila que yo le doy la comunión porque es una comunión con mi ser eso es lo que yo entiendo y me siento contenta y me siento bendecida y agradecida o sea que trascendí mis propias creencias rompí con paradigmas me separé del papá de mi hijo pero vivo contenta vivo feliz y no necesariamente nos tenemos que aguantar un hombre porque nos da comida y porque son los papás de nuestros hijos y podemos también trascender y darle buen ejemplo a los hijos así seamos mujeres separadas porque yo creo que la mayoría de nosotras está como separada ¿sí o no mujeres? y si no pregunte a ver las mamás de los amiguitos de mis hijos casi todas están separadas de diez una bueno nos vemos mañana con la ayuda de Dios chao concedido linda gracias mañana nos vemos chao